¡Bienvenidos a Janss al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Hoy estrenamos el nuevo vídeo de Xenoverse 2 en 2020. La verdad es que estoy muy contento de estar un año más junto a vosotros y de que me apoyéis en tantas aventuras de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os voy a hablar de algo especial, vamos a hablar de algo increíble y bueno, vamos a empezar una nueva aventura en Xenoverse 2 donde vais a poder disfrutar de básicamente todo, ¿vale? Con todo quiero decir que vais a poder disfrutar de los eventos, vais a poder disfrutar de mí, de Goku, de las aventuras de Goku y de aquí al 17 de enero vamos a estar jugando al Xenoverse 2 versión de PC. Me he comprado todos los DLCs y me gustaría anunciar una cosa y es que Dragon Ball Legends va a ser una de las series oficiales en el canal. Como ya sabéis, ayer o antes de ayer subí un vídeo y ahora tengo otro preparado de Dragon Ball Legends. Para mí el Legends es un juego que me está empezando a gustar, no soy muy bueno pero me está empezando a gustar y quiero, pues bueno, pues compartir esa experiencia con todos vosotros. Hoy vamos a empezar, si le dais al botón de like, con una nueva aventura. Una aventura en la cual vamos a jugar la historia infinita, ¿vale? Vamos a ir con la patrulla y vamos a utilizar la historia infinita que no la subí en consola, la hice en directo y que, bueno, no disfruté. Hoy quiero disfrutarla con todos ustedes y quiero que os deleitéis con ya lo que viene siendo el final de Dragon Ball Xenoverse 2, por así decirlo, porque el día 17 de enero se lanza el Dragon Ball Z a Kakarot y por fin Dragon Ball Xenoverse 2 pasará a un segundo plano y subirán como series principales durante un tiempo el Kakarot, el Dragon Ball Legends y luego el Dragon Ball Xenoverse 2. Seguiré subiendo Xenoverse 2, pero no lo haré con tanta regularidad como estoy haciendo ahora porque daré paso a otros nuevos videojuegos de Dragon Ball. El canal tiene que crecer, el canal tiene que ir para arriba y tenemos que salir de la rutina. Me voy a poner el micrófono aquí. Tenemos que salir de lo que viene siendo, pues bueno, pues subir Dragon Ball Xenoverse 2. Nosotros llevamos 3 años con el Xenoverse 2, ya estamos en 2020, llevamos 4 desde 2016. Por tanto, yo creo que hay que echar valentía y empezar a jugar al Legends y al Kakarot. Esta parte es una parte muy muy bonita y es una parte en la cual si hubiese sido el videojuego de Xenoverse con vídeos así y cinemáticas y luego combates hubiese estado muy bien. Yo creo que para el Xenoverse 3 esto, si iban a lanzar un Xenoverse 3, tomaría nota, cogería apuntes porque esto es muy interesante. Estos gráficos han sido muy muy buenos, a mí me gustan. Bien, está aquí el androide... No sé por qué mezclan... Bueno, Xenoverse es del mundo Xeno, ¿no? Pero han mezclado pero sin juntar. Una cosa muy rara, muy muy rara. ¿Quién es? Bueno, pues este personaje es Fu y ahora vamos a tener que luchar con Fu, con Wish... Ese es el modo historia infinita que podéis encontrar en el DLC 6, que recomiendo que compréis. Por cierto, podéis comprar cualquier juego en Instant Gaming, reservar el Kakarot, lo que queráis, a través de la página de Instant Gaming, que es donde realmente tenemos chicha de la buena. Vale. Me gusta jugar a 60 frames porque realmente es brutal. Por a Fu, tengo que conseguir un montón de habilidades y un montón de cosas en PC porque voy muy muy limitado. Muy muy limitado. Pero bueno, buscaré a alguien para jugar en PC, que tenga los DLCs para conseguir la habilidad de Broly y todo eso. Sin mods, ¿eh? Vaya, hombre, me está dando. ¡Oh! No tengo habilidades, es verdad. Claro, al quitarme los mods, se me han ido las habilidades de mods que tenía. No he pensado en ello. Pues yo sé lo que vamos a hacer en este vídeo. Sé lo que vamos a hacer en este vídeo. O qué es lo que vamos a hacer en un futuro. Conseguir el Super Saiyan Blue, porque me vendría bastante bien, la verdad. A ver. Es más, ¿puedo ayudaros con vuestra falla? Vale, a los que habéis averiguado arreglarla. Por supuesto, lo único que tenéis que hacer es ayudarme. La he liado un poco, ¿eh? La he liado un poco porque ahora mismo no tengo habilidades. Pero bueno. Vamos a entrenar. Mira, me encanta esto. Esa captura que he hecho me parece realmente brutal. Bien, hay muchas cosas que hacer en la versión de PC. Conseguir el Super Saiyan Blue. Es que esto... Bueno, me va a venir bien para mostraroslo, pero no creáis que... Vaya, hombre, me ha dado. Jugar a tantos frames, mola. Jugar a tantos frames, mola. Jugar a tantos frames. Mierda, LB, ¿cuál era? He ido a hacer un dual y no me ha salido. Vale, hay problemas Vale Vale, ahora no me acuerdo No, 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 no Es que no tengo ni posados ni nada, eh Vaya, hombre Os voy a ir con Super Kamehameha Alguien le he dado Vale Vale Es que ahora Tendría que salir el Super Saiyan Vale Tranquilo, Vegetta Vale, están hablando mucho, eh Están hablando mucho Ahora se... Supongo que se transforma en... Super Saiyan 4 Creo que se transformaban Super Saiyan 4 Lo sabía Lo sabía, gente Vale Y ni siquiera hay música, eh Y Whis va a morir ¡Hora! Voy para allá Creo que pierdo la misión, eh Porque Whis Buena Venga Venga, los dos Vamos, Vegetta Vale 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 Se puede, eh Se puede Vale Fuera Vale 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 Vamos, vamos, vamos Nada Me ha dado Me ha dado bien Me ha dado bien Me ha dado bien Me ha dado bien Me voy a cargar así Perfecto No necesito ni Super Saiyan Blues Ni Super Saiyan Gotos Ni Super Saiyan nada Esta transformación ha sido increíble Champaibados Champaibados Esto es un... Vale No vamos a acabar así, eh Además, Wish no se despierta Fuera Vale Fuera Fuera Porque pesada Otra vez Fuera Me la tengo que cargar así, eh Vaya tela Fuera Fuera Vale Vale Vaya, hombre Vale, se puede, se puede, se puede, se puede gente Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Vamos Vale A mí no me vaciles, eh Fuera Con la misma habilidad, eh Con granada ligera Vaya, hombre Y sin transformación Eres un poco pesada, Vados Con esta maldita habilidad Pues lo he conseguido, gente Lo he conseguido Hemos conseguido, además Una Z 20 medallas TP y una Z Madre mía lo que me ha costado cargarme a Vados Pero bueno, lo hemos conseguido Que es lo más importante Y lo más épico, ¿vale? Por así decirlo Entonces, no sé qué hace Fu Pero vamos a olvidar esta Estas mamadas Porque la verdad es que Lo hemos hecho bien Pero Ha habido un momento en el que casi me cago O sea Lo hemos hecho bien Pero ha habido un momento en el que casi me cago Vale, todo esto está bien hecho Está bien coordinado Y bueno Lo que vamos a hacer en el canal Va a ser lo que acabo de decir ¿No, chicos? Vamos a Jugar este DLC Pero Bueno, tenemos el modo Coliseo Tenemos el modo El modo historia infinita Ahora la tenemos La tenemos aquí Que es el icono De color del mapita Con el color verde Todo esto lo podéis conseguir Con el DLC 6 Y nada, gente Deciros que es un placer Estar aquí con todos ustedes Es un placer compartir esta gran aventura De Dragon Ball Xenoverse 2 Y que bueno Que podéis ver los directos En el canal de Twitch ¿Vale? En el canal de Twitch Podéis ver los directos Lo tenéis en la descripción Jugaremos en Twitch Jugaremos en Youtube Algunas cosas las haremos en Youtube Otras en Twitch Pero espero que estéis todos En el canal Como hacíais siempre Muchas gracias por estar aquí Y por acompañarme en esta gran aventura Y nos vemos muy pronto Aquí en el canal Muchas gracias No olvides dejar tu like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao